Con la fe verdadera de un alma noble y pura con íntima ternura mi amor te consagré te dije que era tuyo, te dije que te amaba que solo en ti pensaba y así lo cumpliré será porque te quiero y te amo con pasión a Dios en mi oración imploro tu bondad tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma virgen a quien reclama mi corazón piedad con la fe verdadera de un alma noble y pura con íntima ternura mi amor te consagré te dije que era tuyo, te dije que te amaba que solo en ti pensaba y así lo cumpliré será porque te quiero y te amo con pasión a Dios en mi oración imploro tu bondad tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma virgen a quien reclama mi corazón piedad tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma virgen a quien reclama mi corazón piedad la luz en mi oración imploro tu bondad tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi amor